Buenas tardes a todos. ¡Epa! Bueno, empezamos. Estamos encantados de estar aquí. Nos vamos a presentar. Él es Dani, yo soy Jorge. Y tenemos muchas cosas en común, pero sobre todo tres. Y es que la primera de ellas es que nos dedicamos a la comunicación. Él es fotógrafo y yo soy publicista. La segunda de ellas es que hemos nacido en La Rioja. Y estamos muy orgullosos de ello. Y de ahí que, como podéis ver, estamos mostrando una imagen en la cual se ve una bandera de La Rioja creada a través de las viñas. ¿De acuerdo? Y el tercer punto importante de lo que os venimos a presentar hoy es que nos encanta divertirnos. Crear iniciativas, que ahora os vamos a presentar la primera, y buscar a gente que no esté totalmente relacionada con la comunicación, sino también con otro tipo de sectores, como puede ser un pintor, un escultor, hasta un albañil. ¿Por qué no? Entonces, ¿dónde nos juntamos? Pues en el mejor sitio, el centro social para cualquier riojano, que es un bar. En un bar, al final, salen las mejores ideas. Entonces, nos juntamos, nos reímos, nos divertimos, nos conocemos y empezamos a decir tonterías. Esas tonterías luego las intentamos plasmar a través de ideas que supongan para la gente y para la ciudadanía cosas interesantes. Y la primera de ellas está basada sobre todo en fotografía. Y es por eso que os quiero presentar a Daniel del Castillo, que es un gran amigo, pero un mejor fotógrafo. Que generalmente es al revés. Pues ahí a la izquierda es la primera foto que hizo para La Rioja. La verdad que es una persona que se ha recorrido La Rioja más que cualquier otro. Y a la derecha un automontaje que se hizo para la revista Belezos. El proyecto en sí, el primero que llevamos cuatro meses, se llama Ola 2011. Mi turno. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Morretes? ¿Estamos todos bien? Bueno, pues como ha dicho Jorge, yo soy el fotógrafo, perdón, de 26.000 y pico. Y os voy a presentar nuestra primera iniciativa, que es Ola 2011. Entonces, pues contaros que Ola 2011 nació como idea el 1 de enero. Aquí podéis ver un pantallazo de ese primer día, de lo que apareció el primer día en la página web. Y morirá el 31 de diciembre de este año. De tal manera que es caduco. Bien, pues se trata de mostrar cada día del año una imagen y una palabra que os harán sentir más riojanos. Es una iniciativa con la que a través de palabras extraídas del vocabulario riojano, de nuestra tradición oral y con el complemento de las imágenes de temática netamente riojanas, queremos que la gente sinta orgullo, amor por su tierra. Para tratar de conseguir este efecto y llegar a cuantos riojanos podamos, Ola 2011 no solo se puede seguir a través de la web, que ha llegado a superar algún día incluso las 700 visitas, sino también a través de las redes sociales. Entre todas ellas hemos conseguido de momento unos 600 seguidores, más o menos, y eso sin habernos presentado nunca hasta hoy a la gente. Vale, nuestros seguidores también se implican haciendo diariamente comentarios acerca de las palabras o imágenes que les mostramos, incluso hacen sugerencias y nosotros pensamos que esta es la mejor forma de hacer partícipe de nuestras ganas de pasarlo bien al resto de los riojanos. Como habéis podido ya empezar a ver en la pantalla, las imágenes que mostramos abarcan muchos aspectos de la comunidad riojana. Pues no solo mostramos lugares, paisajes, sino también nuestra gastronomía, el arte de esta tierra, fiestas y tradiciones y todo tipo de curiosidades. Las imágenes llevan siempre un pie de foto, el cual utilizamos para enriquecer esas imágenes. A veces contamos sencillamente en ese pie de foto qué es lo que estamos mostrando, o sea, el lugar donde está realizada la foto, pero en otras ocasiones tratamos de desvelar pequeños secretos o curiosidades relativas a ellas que la mayoría de nosotros desconocemos. Por poneros un ejemplo, ¿sabíais que existía Navajún? Pues es un pueblo de la Rioja en la que se encuentra la pirita que mejor cristaliza en forma cúbica del mundo entero. Así que, ejemplos como estos, pues mucho. Efectivamente. Bueno, pues todo esto lo hacemos con el prepósito de hacer más jugosa la visita a nuestra página. Y además, y por supuesto, cada día desempolvamos una palabra, riojana. A veces su uso se ha perdido y la gente solo la reconoce en boca de sus mayores, pero muchas otras veces siguen vigentes hoy en día. Una palabra o una expresión y siempre además van a acompañar de su significado. Y también, no solo del significado, sino de un divertidísimo ejemplo. Al menos nosotros cuando las buscamos nos partimos el pecho, vamos. De verdad. Vale, pues de vez, pues ¿dónde estoy? Vale. Una muestra de cómo se usaban estas palabras, en qué contexto, incluso de vez en cuando aparecen canciones populares, chascarrillos. Vale, pues todo ello, incluidos los ejemplos, lo sacamos de diccionarios de voces riojanas y de riojanismos. No nos los inventamos. Así que si os parece y si os gustan las iniciativas, animamos a uniros a nosotros y a seguir lo que queda del año, el OLA 2011. Incluso si tenéis un rato os invitamos a bucear en el archivo de imágenes y de palabras que ya hemos creado. Y ahora os vamos a presentar muy brevemente lo que... Sí, una iniciativa que queremos hacer dentro de dos meses, que este es el boceto. Entonces, lo hemos llamado emparedados y lo que se trata es llevar a la realidad dichos típicos riojanos, ¿vale? Esto es un pequeño montaje, pero es lo que pretendemos hacer con la gente. O sea, buscamos la participación, ¿vale? Entonces, como veis aquí, veis a la señorita encantada cogiendo y diciendo, ¿qué chorra más dará? O ahí abajo... Esto nos gustaría implicar a la gente para poder llevarlo a cabo, ¿de acuerdo? Pero esta es la siguiente iniciativa que queremos llegar a cabo. Os invitamos además que a partir del 1 de mayo entréis en 26.000 y pico punto com porque habrá novedades que esperemos que os gusten. Gracias. 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 Gracias.